Hey que tal a todos, aquí Maxter y bueno aquí estamos en un nuevo video Y pues bueno en esta ocasión estoy trayéndoles a ustedes un nuevo, este, un gameplay de fondo Que es de prueba en si, nada más estaba jugando en League of Legends Una partida de, eh, personalizada de dos jugadores, este, eran dos bots, tres bots, pues uno aliado y dos enemigos Y pues ahí le estaba echando, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque estoy haciendo una prueba de calidad de mi nueva PC Eh, ya que compré una, no es gamer, pero tiene muchísimo mejores, este, especificaciones técnicas Tiene 12 GB de RAM, 2 TB de discos, o sea, ya es muchísimo mejor Y, este, y pues entonces ya como que agarramos muchísimo más cosas Y pues, este, quería hacer este video para, eh, decirles que se esperen nuevo contenido en el canal Eh, siempre digo lo mismo y siempre no acabo subiendo nada Pero no hay, este, esta vez si planeo totalmente volver a, a reiniciar el canal después de milésima vez Pero en esta ocasión si lo estoy, este, planeando regresar bien Eh, voy a comprar algunos juegos de Steam, así que, que se agarre Voy a ver si puedo empezar a subir custom maps en, eh, en Crabdory World at War Y, este, y voy a intentar subir más videos de Playstation 4 Y, pues, esas cosas Eh, voy a estar subiendo algunos gameplays que ya tengo grabados Desde hace cuando voy a grabar, voy a subir The Giant, este, versión 1 Eh, en un video, que creo que es el siguiente que voy a subir Que es de una, este, de una, ¿cómo se llama? De una partida con el jugador Les digo que, que íbamos a ir a Raccoon Comics Y que quise ir a hacer otro video de Raccoon Comics Eh, ya fue Pero, eh, lamentablemente no No hice video Porque no tenía cámara Mi cámara literalmente En la mañana siguiente Después de que la cargué en la noche pasada Y así, todo el resto Cuando la, cuando la intento prender Ni siquiera prende El caso es que mi cámara se fregó Y ya no tuve con que grabar Tenemos una cámara Que es, este, más profesional Y estaba así, este Y es así como que grande Pero, pues, no, eh, o sea Estaba imposible Y luego se vería demasiado raro Estar con una cámara gigante Así, eh, apuntándote En cualquier pasadero En todos los pasadices de la Raccoon Comics Así que, eh, y, pues, ahí, pues Pasadices, bueno Este, todos los Bueno, por ahí Por todos los puestos que hay en Ahí, que se ponen en la Expo Guadrajar en la Raccoon Comics Pero, bueno Eh, sin más ni más Así que, ya saben Esperen más contenido Por fin, después Desde, julio, junio Agosto, no me acuerdo cuando Resumí que iba A buscar un nuevo equipo Y que Creo que ahora sí Este va a ser el regreso bueno El regreso definitivo Y, pues, bueno Sin más ni más Yo voy Maxter Y nos vemos a la próxima Me está llamando Maxo Y bye Mi rey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!